Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol de Ayer 2019 Vamos a continuar aquí nuestra misma aventura futbolística Vamos a continuar aquí con el Manchester United Si recordáis nos hemos quedado el que habíamos jugado un partido contra el Stoke Un partido de Premier League de la Liga Inglesa Bastante importante porque era un partido que si ganamos Y los que iban primeros, el City y el Liverpool, sacaban puntos Podríamos ponernos en primer lugar Nosotros con ahora nuestro partido ganamos 4-0 Un partido donde jugamos bien, no hicimos un partido espectacular Pero jugamos bien Y ese es el punto que el Stoke jugó bastante, bastante mal El Stoke tuvo una estrategia de salirse a defender Hasta el sol de atrás y aprovechar los contraataques Aprovechar la velocidad Y no lo consiguieron porque a nivel defensivo estaban muy descolocados Perdían mucho las marcas Cosas de esas Así que finalmente ganamos 4-0 Y bueno, el Liverpool empató su partido El City ganó, con lo cual pues estamos a un punto de líder Estamos terceros a los mismos puntos que el Liverpool Que es segundo Pero ahí estamos Vamos a ver si ganarle a Newcastle Y el City y tal Empato no pierde los juegos primeros ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que las veces Que me he enfrentado al Newcastle Siempre ha costado un montón No sé por qué el Newcastle contra nosotros A mí al menos Me cuesta ganarle O sea, es de los clubes no tochos, no grandes De la Premier League A los que casi Que no puedo ganarles, tío No sé qué pasa Es increíble O sea, yo creo que Bueno, lo podríamos mirar realmente Creo que ahora Bueno, vamos a mirar ahora mismo Vamos a Esto lo generalmente hacemos más tarde Pero vamos a adelantar Porque creo que por aquí sale Hay un apartado Donde te muestra Historial No Es que hay un sitio Donde te muestra Todos los enfrentamientos Que has tenido Creo que desde No sé Lo que no sé Si esta temporada O desde que llegué yo al club Es lo que no sé General Creo que no Competiciones Primer equipo No, esto no es aquí Interronda Karaokab eliminado No, esto no es aquí Pues no sé dónde es Hay un apartado Porque me acuerdo Que lo he encontrado Otra vez sin querer Pero no lo veo Bueno, ya que estamos en esta Vamos a mirar Sus últimos 10 partidos Vale, en sus últimos 10 partidos Han ganado 3 Entre esos no ganaron a nosotros Es que ya en Newcastle No sé Me cuesta un montón Pero bueno En 3 Han ganado Luego han empatado 1 Y han perdido el resto A nivel defensivo Parece que es un equipo Que recibe bastante Bastantes goles Es decir Sus últimos 10 partidos Solamente hubo un partido En el que no le metieron goles Que fue contra Sosanto Y es verdad que luego Ha habido 4 partidos En el que solamente Ha recibido un gol Y el resto ha recibido Entre 2 y 3 goles O sea A nivel defensivo No es un equipo sólido Y a nivel goleador Bueno A nivel goleador Realmente Hasta el partido Del Leicester Había marcado goles Había marcado goles En todos los partidos Incluso 2 o 3 goles Con lo cual No estaba mal Pero si es que es verdad Que después del Leicester El City no metió en 1 Al Borro no metió en 3 Y luego 0 goles Y 0 goles Si es verdad que los 0 goles Han sido contra Liverpool Y Arsenal Y City Lo cual Se podría llegar a entender ¿No? Más o menos Vale Con lo cual La sensación de que me da Es que si vemos Este análisis rápidamente Y vemos Ostras Apenas ganan Digo bueno Está muy mal el equipo Ya Pero es que está El Liverpool Está el Arsenal Está el City Con lo cual Si está nosotros Que nos ganó Con lo cual De esos partidos Lo normal es que pierdan El Newcastle Y así fue Del resto de los partidos Bueno Pues ganaron unos cuantos partidos Y es verdad que luego Contra los Wolves Y tal Mejor restos más positivos No estaría mal Pero vale Yo no sé Porque en el Newcastle Siempre me cuesta ganarle No sé El Newcastle Es como el No sé Y voy a decir Como el ¿Cómo se llama? El ¿Cómo se llama este equipo? Haderfield Como el Haderfield La temporada pasada De repente Que era imposible ganarle Que le ganó al City Le ganó a no sé qué Le ganó al otro De repente el Haderfield Tuvo ahí como Una motivación de la leche Que le salvó Eso del descenso Por cierto Bueno Aquí tenemos el análisis Vamos a ver 1, 4, 2, 3, 1 Equilibrado y flexible Vale Tiene a Juan Mata Caleri Bueno Tiene jugadores de bastante calidad Luego Al nivel Vale Los pases son buenos Tienen buena capacidad De pases Y de centros Y además Es un equipo creativo Desde la frontal Del área Es decir Te crean peligro Por nivel de centros En la frontal Del área Corners Y pases Joder Está nada mal Tienen problemas Tienen problemas De colocación Sacrificio Fuerza Velocidad Concentración Centros Sufren con los centros En contra Es decir Disfrutando a nivel Centros ofensivos Pero sufren Con los centros Que se les hace Y desde la frontal Del área Vale Vale pues Tengo una idea De cómo vamos a salir A jugar al Newcastle Vale La idea sería Vamos a sacar Una línea defensiva Equilibrada Línea defensiva Equilibrada Y vamos a sacar Laterales No vamos a salir Con carreras Vamos a salir Con laterales Luego La línea ofensiva La vamos a mantener Un pasito más adelantado Eso sí que lo vamos a tener Algo más alto Y vamos a jugar Con centros rápidos Y tiros de lejos Vale Y aparte de eso Vamos a añadir La opción del Siempre se me olvida Este nombre Ay Bueno Ahora lo veréis Siempre se me olvida Nunca me acuerdo Como se llama Pero bueno Ahora cuando lo hagamos Lo veremos Pero más o menos Esa va a ser la idea Luego a nivel de jugadores Que vamos a sacar Bueno A nivel de jugadores Realmente No lo tengo claro Hasta que no haga La propia formación Es decir El mismo día del partido Vale Yo creo que Antes no lo vamos a saber Ok Ay Dios Mirar en la liga alemana El Bayern 0-4 Este líder Y el italiano El Inter Pero bueno Que está pasando Mira Esto es como la vida real Barcelona Atlético Madrid Real Madrid El Paris Saint-Germain La realidad Aquí no hay sorpresa Lo que es sorpresa Es que el Paris Saint-Germain Este es líder Por solamente dos puntos Ah bueno Pero que tiene un partido Un partido menos Bueno No hay muchas más sorpresas ¿No? Bueno La liga portuguesa Está más que ganado ¿No? Bueno no Más que ganado Llevan 19 jornadas Ah pero el Oporto Tiene dos partidos menos O sea el Oporto Si ganas En los dos partidos Tendrían Vale Tendría más puntos Vale 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 Tendrían 50 puntos Así que sí Pues bueno Sorpresa en la liga En la liga italiana Por ahora Es interesante Y en la liga Bundesliga Vamos Impresionante Lo que no gana el Bayern La liga alemana Eso es Madre mía Pero vale Ok El Everton La gana el Hudderfield Lo cual Entra dentro de lo De lo esperado Vale Champions ¿Quién está fue la convocatoria? Los dos fichajes Y el portero Vale Por si acaso Para que deben estar todos Vamos a meter a Vallejo Bailey se ha lesionado Siete meses Con lo cual Vallejo Lo tenemos que meter Igualmente lo hubiera metido Frankie de Jong Que no sé hasta qué punto Va a ser interesante Pero Por si acaso Y luego Tenemos a Fuerza un mensaje Que no hace falta A Mason Gridbook Que no hace falta Y tenemos el tema del portero Aquí tenemos un portero Un problema Si quisiéramos meter al portero Tendríamos que sacar a alguien El problema es ¿A quién sacamos? Bueno estaría The Henderson Que The Henderson El segundo Portero Vale Me vale Hostia Coño Si meto a Vallejo Si meto a Vallejo Si me deja Vallejo Espera un momento Ponte aquí Quita los no disponibles Vale Bailey Bailey va a estar de baja Entre cuatro y seis meses Bailey Quita la convocatoria Bailey está fuera De la convocatoria Si Bailey está fuera De la convocatoria ¿Me dejas meter a Jong? Me dejas meter a Jong Pues lo voy a hacer así Lo voy a hacer así Porque entre seis y siete meses De baja Bailey Prefiero hacerlo así Luego Algunos estarán a lo mejor Sorprendidos Porque no hemos convocado A Romero Como segundo portero Tenemos a Henderson Romero abandonará El club Al final de temporada Henderson es el Perdón Romero Se le ha pedido irse Porque quiere volver a su país Lo ha dicho Yo le he dicho Vale Ningún problema Y las veces que ha jugado Romero La verdad es que no me gusta Absolutamente nada Me gusta lo mismo O sea igual de poco Que a Henderson Entonces parecía Me dejo a Henderson Vale Permiso de trabajo A ver el Lindelof Otro nuevo contrato Bueno el Lindelof Que lo hemos renovado Se le acaba el contrato No sé si estará La siguiente temporada De nuestro club Pero Pero Última hora El guardón Pero bueno Prefiero renovarlo Y venderlo Que perderlo Directamente A cero Sobre todo Que el Lindelof No es del todo malo Lo que pasa es que A mi Lindelof Me gusta más Como lateral derecho Y si finalmente Fosso mensaje Va Pues a lo mejor Lindelof Al lateral derecho Si que sería interesante Depende de lo que haya En el mercado Si encontramos algo mejor En el mercado Pues Adiós a Lindelof Todo depende Depende de lo que haya Por ahí Intentaríamos seguramente Hay Como se llama el lateral derecho El Madrid Adriozola Adriozola Es bastante Bastante bueno Luego como el lateral izquierdo Pues a priori No buscaríamos nada A nivel central Es un central No estaría mal Y iremos viendo Si perdón al final De la Cardo Cup Vale ¿En qué jornada estamos? Estamos en la 20 y algo Pero exactamente ¿En cuál? Vamos a jugar la 26 Enviarlo al médico Vale Bueno Isaac se ha lesionado Y Tonali se va a perder El partido que está en el Newcastle Es de poco tiempo La duración la lesión Pero no No llegaría A ver si Paul Pomba Vuelve de la A ver si Paul Pomba Vuelve Por cierto Me habéis comentado Un central que miremos Vale Que lo vamos a mirar Ahora mismito Me habéis dicho Que es de la Z Ah pero no es central No es central Mediapunta no quiero Mediapunta no quiero Más que nada Porque no jugamos Con mediapunta Ya bueno James Realmente James Y Odegaard Ya lo estamos reconvertiendo En mediocampistas Así que por ahora Creo que es suficiente De reconversión Vale Vale Pues venga Vamos a jugar Contra el Newcastle Bueno ya hemos visto Los últimos Por ti Newcastle Hemos hecho Un primer análisis De ellos Más o menos Y más o menos Hemos pensado En como les vamos a jugar Creo que el siguiente partido Después en el Newcastle Dentro de una semana Lo vamos a confirmar Pero creo que es dentro De una semana Con lo cual eso nos da Mucha más maniobra Para poder jugar Al equipo de Rafa Benitez Un equipo que yo no me cio nada Porque es que siempre Nos cuesta ganarle Siempre A ese equipo siempre Si serían siete días De por medio El siguiente partido Sería contra el Leicester Y luego Bueno Vuelve la Champions Contra el Olympique de Lyon Que es el que nos tocó Traspasar primeros de grupo Otra frase Porque en el grupo Teníamos a Al Mónaco Y a nosotros Tocó Lyon No quiero hablar de Mata No quiero decir nada Paso Absolutamente nada Vale Una reacción positiva Mucho lesionado Bail y tal Mucho lesionado Mucho lesionado A ver Reunión previa La verdad es que A nivel de lesiones Por lo general Había tenido pocas lesiones Yo a lo largo de la temporada Si es verdad que luego Las lesiones que tuve Fueron En el peor momento Por ejemplo Pobba se lesionó El peor momento Tuvo dos lesiones seguidas Pero por lo general Lo hemos tenido Mala suerte Por las lesiones Luego es verdad Que ahora Hemos tenido De repente Una plaga de lesiones Pero bueno La verdad es que La verdad es que Estos aspectos Nos deberían importar Al menos si tuviéramos Un banquillo mejor El problema es que No me fío nada Del banquillo No me fío nada Si es verdad Que lo bueno De tener un partido Por semana Es que podemos hacer Rotaciones Esa es la parte positiva O sea que no Perdón No estamos obligados A hacer rotaciones Tomás Neymar Es una de las ideas De las asistencias Mira prueba física A lo mejor Como suplente Podría ser Martial Y Matis El resto no está Bueno pero poco a poco Van volviendo Poco a poco Van volviendo Nos interesa En que vuelvan Porque tenemos Un partido Empieza Tras la Champions Así que es interesante Bueno Juegos primero Y luego O sea No se jugaría Si sabe El resultado Ni el City Ni el Liverpool Cierto Cierto O haremos Y ese mismo día Salveremos En el City El de Liverpool Juega otro día Vale Venga A ver Que tenemos David Ajea No está completamente En el list Y habría que vigilarlo No me lo voy a jugar Con él Intentarlo mucho Yo con él No me lo voy a jugar Así que voy a Una opción Sería Vallejo Y Vallejo Va a entrar Vale Mete delete Vale Este sería Fusumensá Vallejo Y Phil Jones Y Shaw Vale Luego Nivel de medio campo Estaría Es que Popat no está Vale Vale Vamos Primera titular de Franky de Jong Vale Primera titular de Franky de Jong Si vamos a caer este medio campo Y esta delantera Vale Justo Me parece correcto Vale Vamos a poner Vamos a dejar Disparar cuando se pueda Vamos a poner Tanto rápido Vamos a jugar esto Doblar por dentro Este nombre Siempre se ha olvidado Doblar por dentro Esto lo vamos a mantener Y vamos a dejar la línea En estándar No lo vamos a jugar Tan adelantada Como solemos jugar Luego a nivel de laterales Yo voy a poner Sinceramente laterales Y luego Si eso ya vamos viendo Depende como vaya saliendo todo Pero a priori Vamos a poner laterales Luego a nivel de banquillo Me gustaría que Matiz de Ligt Jugara unos minutos Martel Me gustaría que Jugase unos minutos Vale Y el resto Es que no tenemos más jugadores O sea Tenemos un delantero Y a Sousa Con lo cual Pues no voy a mirar Los sustitutos y tal Porque es lo que hay Pero si es que es verdad Que si el partido va bien Me gustaría Que este central Y el Y el delantero Jugase algo Me gustaría A priori La verdad es que Sería bueno Que vayan poco a poco Entrando Aunque sea Media hora 20 minutos Algo así Ese es el partido Va bien Si el partido va mal Pues seguramente Modificaremos otra cosa Como por ejemplo Quintera Franky de Jong Poner un medio campo Más ofensivo Ya iremos viendo Tendremos una guarda De Newcastle Joder Esta me gusta Vale Venga Venga Vamos allá Uff Ay no llegó La idea era buena La idea era muy buena Muy 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 buena La idea Lo que pasa es que la plata Fue un poquito Un poquito demasiado lejos Pero la idea fue buenísima Vale Venga Ponla bien James James las ponen Bastante bastante bien Pero este no ha sido Un ejemplo de esas Veces que si lo hace bien Cuidado Cuidado Nuestra Nuestra Tápalo Uh vaya hueco Gol Siempre contra este puto equipo Nos cuesta tío Creo que ha fallado El lateral derecho ¿Verdad? El lateral derecho Que vamos a vender A final de temporada Creo que es el que ha fallado A ver No puede ser Tendremos saque en portería Madre mía tío Vaya fallo Fallo defensivo Fallo defensivo Es un fallo defensivo grotesco Y una de las cosas Las cuales somos muy buenos Que es En el balón aéreo La acabamos de cagar Luego además Pierden la marca Dos jugadores se juntan Con lo cual Regalan espacio Muy mal defendido Muy 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 mal defendido Muy mal defendido Bastante mal Muy mal Siempre nos cuente Contra el puto Newcastle Coño Siempre Siempre es igual Contra este equipo Yo no sé Qué coño tiene Newcastle Que es que nos cuesta Una barbaridad Y mira que lo jugamos De distintas maneras Macho Pero nunca A este equipo Nunca terminamos De no Voy a pedir creatividad Un momento Voy a ver un momento Cómo está Nada Fuera Bien David Cuidado A ver Lo bueno es que Queda muchísimo partido Queda prácticamente Todo el partido Esa es la parte positiva Presiona No presiona No presiona No presiona Encima Encima Hazard Tiene que presionar Más Hazard Hazard Tiene que presionar Más No puede hacer eso Hazard Bien show Vamos Bien Venga Fue malo Uy que bien Hazard No Hazard No la ves Creo que ha equivocado Hazard Creo que Hazard Debería haber seguido corriendo Creo Pero bueno Venga James Ponla bien tío Vamos Tira Mierda Se ha quedado la pelota ahí Cuidado Vallejo No la pierdas ahí No la pierda Eso es Vale Ahí también está bien Tengo carta pollos Falta ¿Puede ser la amarilla? No hay amarilla Me saca la amarilla La falta No Pero ni siquiera vemos la falta Venga ya Nuestra Pero que está pasando Con el mediocampo Tú Ay 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 Fue su mesa ahora Hay que cambiar algo Vamos a adelantar un poco La línea defensiva Vamos a intentar hacer una presión Más en el campo rival Un pelín más adelantado Vamos a intentar compactar Un poco más el mediocampo Con la defensa Y lo del balón aéreo Mira que generalmente Ganamos todos los balones aéreos Es que casi Es que ni las disputamos Gol Vamos 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 Es que Jame la pone perfecta Tío Lo vengo diciendo Jame la pone muy 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 bien Jame la verdad es que A nivel de creación Cero Pero a nivel de esto Hablamos Bueno estaba solo Hay que decir que estaba completamente solo Pues muy bien Vallejo Completamente solo estaba Solo 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 Muy mal defendido por parte de Newcastle Se parece a nosotros defendiendo Hoy Tapalo Bien ahí Bien ahí Bien de John Muy bien Frankie Nuestra Venga James Ponla bien otra vez Tío Va bien Va bien Y va bien Y va bien esa pelota Y va muy bien esa pelota Vamos Nuestra Pues tira Joder Nos ha quedado la jugada Podría haber tirado perfectamente Gol es que tiene un buen tiro lejano Tápalo Tápalo Vale Atento Vamos Fosu Vamos Fosu Fosu tío Fosu mensa es un pasillo constante Os estáis dando cuenta No hace nada Fosu mensa Viene el sitio totalmente No está bien colocado Cuando Cuando encara Le pasa a todo el mundo Está muy mal Fosu mensa Pero muy mal Vamos a pensar Como he dicho Posiblemente Va a ser uno de los jugadores Que al final de temporada Van a abandonar El club Posiblemente A pesar que de repente Lo empiece a hacer bien Pero Tiene pinta Una que la ha hecho bien Vamos 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 Va bien va bien va bien Mierda Esas pelotas Es mejor que vayan a Rashford Es mucho mejor Es mucho mejor Tápalo Atento Goresca Bien Goresca Eso es Fuera Vale Bien Vale Ahí si hemos defendido bien Muy bien Goresca tío Muy bien Goresca Ahora si Ahora si hemos defendido bien Ahora si Esas pelotas Esas pelotas Que haces Deñón tío Que haces Que haces Que hace ahí Tápalo Bien show Muy bien James Ayudando también Ahí en Ayudas defensivas Tápalo Tenemos otro lateral derecho Del banquillo Es que no me está gustando nada No No hay otro Porque los otros dos Que serían Lindelof Que podría cumplir esa función Está lesionado Y Dodo Adelof Que sea titular Está lesionado también Con lo cual Tenemos un problema Con los laterales derechos Fuera Fuera Madre mía Goresca ha llegado En extremis Chaval En extremis Ha llegado Goresca Menos mal Que ha llegado Justillo Menos mal Fuera 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 Madre mía Que susto me he pegado Por el momento Pensé en un penalti Que maníaco Sacarle a Radford No le saque esa pelota a Radford Sáquela a otro Radford en el juego aéreo No Al espacio Si quieres a Radford Es al espacio No a la cabeza Vale Cambia este sitio Pon este como un defensa Y ponte a ti como un todoterreno Vamos a hacer ese cambio Que manía Fosumensame Cago en tu puta vida Eres retrasado Coño Tapalo La que nos acabamos de salvar De la que nos acabamos de salvar Madre mía Fuera 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 Menos mal que es falta Porque le quedó la pelota Perfecta Para Vamos Tirar boca a jarro Menos mal Es un partido de mierda Lo que estamos Bueno clávala Mierda Es que es lo que digo Tío En partidos así Javier es letal Porque es que A balón parado Todo se iguala Y aunque estamos jugando Bastante mal Estamos jugando mucho peor Que el Newcastle Para variar Porque el Newcastle Siempre nos pasa lo mismo Contra el Newcastle Nunca jugamos bien El balón parado Joder Vaya melón Vaya melón Le acaba de dar Fosumensame A Rashford Vaya melón Al palo Mierda Al puto palo Joder Vaya melón Le dio a Rashford Chaval Ese palo podría haber entrado No hubiera estado nada mal Atento Vale bien Tapashow Tapashow Cuidado Cuidado Gol Fosumensame Solo te pido Que estés en tu sitio En tu sitio Fosu De verdad Fosu Compañero Defiende algo Macho Defiende Inténtalo Inténtalo Estate en tu sitio De verdad No regales Es que es todo el rato Fuera de sitio Tío Es todo el rato Fuera de sitio Constantemente Muy bien ahí De John Tapando No El disparo Es bloqueado por De Gea No Dio al palo Reboto De Gea Y casi entra Bueno Palo por palo Un palo cada uno Un partido de mierda Vamos 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 Hazard Vamos Inmerecido Totalmente Inmerecido Vamos Vamos Madre mía Que pedazo Carrera de Hazard No lo cogió nadie Mira eso Mira la carrera de Hazard No lo cogió nadie Chaval Vaya mierda El partido Estamos haciendo Yo creo que voy a decir algo El Newcastle El Newcastle Está atacando muy bien Está moviendo muy bien la pelota Está encontrando nuestros repasios Constantemente Pero le está defendiendo mal O sea Total Muy mal O sea Que Redford te gane En un gol Madre mía Venga otra Otra La idea era buena Pero la pelota fue mala La idea era de un centro a Kane Que es una idea bastante buena Pero No fue buena el centro Madre mía Con Rafa Benítez Es que siempre os cuesta La barbida contra este equipo Pero bueno Ahí vamos Ya volvemos tiros a puerta Que el rival Con menos tiros O sea Que en el de puntería Estamos bien Realmente le estás hablando La puntería Realmente Porque el mediocampo Está siendo un desmadre Y en la defensa Peor todavía Esto tío Fosu no se ha perdido La defensa igual Menos va que el ataque Estamos bastante Bastante bien Venga Qué bien No Qué mal Pensé que era buena Nuestra Nuestra Hombre A mí me ganó un juego aéreo Por fin Un juego aéreo Que ganamos tú Por fin un juego aéreo Que ganamos en defensa Vamos Uy Fue defensivo El Newcastle Es lo que digo Tío El Newcastle Lo está defendiendo bien No está defendiendo Nada bien El Newcastle Pero nada Nada bien Vale Vamos a hacer una cosa Ahora el segundo tiempo Vamos a ver Cómo sale el equipo Y cómo salimos nosotros Después de las respectivas charlas Vale La charla que le ha dado Le ha entrado rival a su equipo Y la que hemos dado nosotros Dependiendo de lo que veamos Hacemos modificaciones Vale Más defensivo Más no sé qué Más lo otro Depende de lo que hagamos ahora mismo Vale Muy bien Rashford Depende de lo que veamos Un buen Fosu Compañero Qué bien lo has hecho No está mal Una de 28 Intento Bien Bueno, 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 bueno Que ha despertado Fosu Mensa Ojo, eh Que Fosu Mensa ha despertado Ah Era muy buena la idea Kane Era muy buena Esos balones a Kane No Muy bien James, eh Muy bien James Rodríguez Venga, ponla, ponla, ponla Bien Nuestra Bien goresca Bien goresca No hay nada, eh Vale Tira Ya muy floja Dio, era la pierna mala El efecto creo que cogió El efecto fue el idóneo Pero fue demasiado flojito Se ha vuelto más loco el segundo tiempo, eh Se ha vuelto bastante, bastante más loco el segundo tiempo Oh, el show Bien, me dejé, ah Se ha vuelto muchísimo más loco, eh Ahora estamos llegando los dos equipos En el primer tiempo, realmente está llegando el Newcastle Y nosotros un poco así asá ¿Qué pasa? Cuando llegamos nosotros Teníamos mucho peligro por la mala defensa del Newcastle Ahora se ha equilibrado mucho más Estamos atacando más todavía Digamos que el número de ataques está emparejando Trafford, compañero Sé que estás jugando muy bien Pero creo que te acabas de pasar un poquito, eh Nada, gana Atento, atento, atento Tapa, tapa, tapa Bien, David Bien, David Al medio, flojo, de lejos Muy fácil El primer cambio será quitar a The Young Eso va a ser el primer cambio Venga, James, clávala, tío Clávala, clávala Ah, qué pena El primer cambio será The Young No me está gustando mucho Lo que pasa es que a nivel defensivo que tenemos Porque Tonali está lesionado Y Paqueta creo que también ¿Qué tenemos el banquillo? Ah, Paqueta ya está Bueno, pues Paqueta Paqueta va a estar volviendo lesión Pues Paqueta Para adentro irá Paqueta Paqueta Ese que lo hace bastante, bastante bien Paqueta es que me encanta Paqueta en un rol defensivo es brutalísimo O su, tío, al menos Al menos Pónselo más complicado, tío Que le has dejado bajar la pelota de espaldas y todo Tapalo Bien tapado No me quiero echar para atrás No quiero ponerle ni defensivo más retrasada Porque es un equipo que mueve muy bien la pelota Es un equipo que tiene Buena calidad de pase Y creo que si nos ponemos un poquito atrás Vamos a tener peor defensa a nivel de medio campo Y va a tener ellos muchas más facilidades de meterse dentro del área Y como estés haciendo mal Prefiero eso no tocarlo Nuestra, bájala, bájala Bájala, Goresca, tío De verdad, Goresca, tío Tú puedes, coño En serio Joder, De Jong Gol De Jong, solo tienes que meter el pie, tío Te habían regalado O sea, era Hacer así con el pie y se la quitabas Te quedaste parado, tío De espaldas a la pelota Vale O sea, ya el cambio, tío Venga, vamos Vale, bien, show Perfecto Eso es Muy bien, show Qué buena Qué bien Tira, tira Qué buena era Muy bien, show Muy bien, Kane Pena de decisión de Hazard, tío Era el 1-3 Con ese gol No hubiéramos El partido no se hubiera acabado Pero hubiera sido ya otra cosa Para entrar en la última media hora de juego Joder, Fosu, en serio Ay, 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 ay Menos mal Fosu, me cago en tu puta vida Estás como en el lateral defensivo, cabrón Quédate como tal Bien Eso es Va a tirar Bien Gol Vamos ¿Es legal? Anulado Anulado Venga, dime que era gol legal Al menos Bien anulado Muy bien tiro de Hazard Muy buen disparo de Hazard Y bien anulado Bastante bien anulado Nuestra Nuestra Tapa, tapa Eso es Eso es Vale Vale Para acá todos Para acá todos Para acá todos Gol Pon el lateral defensivo Ponte defensa Más disciplinados Ponte a perder tiempo Vale, confirma esto Madre mía Está esto Complicadete Es que siempre es lo mismo Contra el Newcastle Siempre Siempre Macho Vale, vamos Bien Venga, venga Rafford No es fuera de juego Creo, eh Rafford Venga ya, tío Venga ya Esto es 64 Nos caen dos cambios Me voy a esperar Para hacer el segundo cambio Me voy a esperar Sí, me voy a esperar Bien Goresca Bien Goresca Cuidado, cuidado Vale, bien Si te viene a presionar Y no hay a quien pasar No te compliques Tápalo, tápalo, tápalo Qué bien, qué bien Vallejo Vamos, vamos Vale Va a tirar No era mala opción el tiro Porque creo que el equipo Está muy Nuestro equipo Nosotros estamos muy desestructurados Vallejo está en el medio campo Que te quiten la pelota Sería peligrosísimo Con lo cual Creo que no fue el todo mal idea el tiro Además era la pierna buena Creo que no estuvo el todo mal la idea Vamos Gana, gana No, no, hombre No, a Rafford no Fosu Vuelve, vuelve Vuelve Yo creo que lo ha robado sin querer Pero bien robada Vale, vamos Eso, llega, llega, llega Muy larga la pelota Si esa pelota no llega a Rafford No llega a nadie Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado hoy en defensa? ¿Qué acaba de pasar, tío? Eso fue el central de la izquierda Ese fue Finn Jones, ¿eh? ¿Pero qué está pasando ahora en defensa? De repente ¿Qué está pasando de repente en defensa, tío? Se ha vuelto esto una locura De repente no tengo centrales Gol ¡No me fijas eso, Rafford! Mierda Vamos ya con el segundo cambio Vamos ya con el segundo cambio Más velocidad Estamos metiendo más velocidad Y quería que Marte Jugase unos minutos También de ley Pero Marte Tiene unos jugadores Que quería que jugase unos minutos Bueno, tiene Casi 20 minutos Bueno, 20 minutos con la prórroga Y ganámoslo Tira, tira, tira Bueno, ya Si hubiera tenido que tirar Hubiera tenido que tirar antes Antes de que lo tapase Luego lo hice bastante bien Muy bien, tira Hazard Hazard se ha tirado muy bien, ¿eh? Me está gustando mucho El estilo de Hazard en este partido Bastante Cuidado, atentos, atentos, atentos Presiona la Goresca Presiona la Goresca Eso es Vamos 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 Tienes que ponerla Tienes que ponerla ¡No, el vídeo! Vamos Vamos Se le parecía a Hazard un gol Madre mía Listo Bueno, listo no Acaban 15 minutos Pero bien Bien, bien, bien Vale, ahora va a entrar de lead Ahora quiero que juegue Deleí unos minutos Para que tenga minutos Después de la lesión Muy bien para el partido de Hazard Para mí el Hazard Ha sido el mejor del equipo Bueno, ¿qué tal el Phil Jones? Phil Jones me está gustando Bastante menos Phil Jones me está gustando Muchísimo menos que Vallejo Bastante menos Vale Cuidado Vale, ahí Atento, atento Vale, bien Vale, buenísimo Muy bien paquetada Muy bien paquetada Cuidado, cuidado, cuidado Presionalo, presionalo, presionalo Vale, bien paqueta, presionada Bien paqueta, Fosu Sigue, 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 sigue Fosu, 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 Fosu Fosu, Fosu, Fosu Compañero Fosu Mensa Me cago en tu vida De verdad, tío Fosu Mensa Se va a ir al carajo Cuando empiece el verano Ya veremos Si fichamos O metemos a Alert Ya lo veremos Eso ya lo veremos Bien, David Bien, David Bien, David Está 82 Tiene buena pinta, eh No está ganado todavía Pero tiene buena pinta No está al 100% hecho Pero va bien Va bien Bastante, bastante bien Distribuye, distribuye Eso es Vale A Hazard, a Hazard Esa va a Hazard, hombre Abre, eso Abre campo, abre campo, abre campo Abre campo Bien Eso es Hazard, dásela Ahí, dásela No, al prano Dásela al hueco Dásela al hueco, hombre Que tenía espacio Cuidado, cuidado, cuidado Vale, bien Para mí el mejor Al que más me gusta a mí Ha sido Hazard Y luego James Los dos que más me han gustado El partido nuestro ¿Me ofrejo? Bien, Vallejo Bien, Vallejo Bien, De Gea Y bien, Vallejo Muy buen partido, Vallejo Muy buen partido Cuidado, cuidado Presiónalo, presiónalo Qué parada, chaval Qué paradón Paradón espectacular Brutal parada Muy bien show Y está solo Gol Me cago en Fosu Mensa Tío Es que no está ni siquiera Ni siquiera está en su sitio Tío O sea, en la banda derecha No hay nadie No hay ni Peter O sea, nadie Está vacía La banda derecha está vacía No hay nadie Solamente alguien vestido de blanco Y negro De verdad, macho Qué desquicio Con Fosu Mensa Me cago en su vida Compañero De verdad Fosu Tío Cuatro minutos han dado Fuera Game show No tengo más cambios, ¿no? Entró Paquetá Entró Martial Y entró The League No, no tengo más cambios Nada para ver si podemos perder agua de tiempo Vale La verdad es que Rafford también juega bastante bien Sí Dos minutos Yo creo que ahora esto ya está ganado Yo creo que o sea Nos tiene que meter dos goles O sea, un gol en cada minuto Un gol ahora y un gol luego Dos goles en En dos minutos Gol por minuto, vamos Bien ahí Qué bien Martial Qué bien Martial Qué bien Martial Vamos Rafford Entonces Rafford se escoró el mismo, tío Él mismo se escoró Dándose par de pasos Hacia 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 la parte exterior Externa del campo Aquí abajo A Paquetá A Paquetá Ya no Está perdiendo tiempo Pero es que, tío Se la podría haber dado a Paquetá perfectamente Que Paquetá distribuye muy bien Bien Eso es Abre Mueve, mueve Eso Bien Nuestra nuestra depresiona Mierda Vale, pero esto acaba ya, eh Esta que acaba ya Esto acaba ya Venga Bien ahí Bien tapado Vamos Vale, ahora mismo nos pondríamos líderes Vamos Un partido más Pero líder por ahora Bien, coño Ha costado, eh Me ha costado que no veas, tú Es que siempre el puto Newcastle Nos cuesta una barbaridad, tío Siempre Newcastle Hemos defendido bien Bueno, a ver Depende Vallejo lo hizo muy bien Phil Jones Más o menos Shaw Aceptable Vallejo muy bien Sí A pesar de haber flojado mucho atrás Habéis conseguido una Habéis conseguido evitar derrotar El ataque Con el fin de vuestra actuación En defensa bastante mal Tenemos que analizar Voy a decir eso No hay que ver negativo Fue un momento para marcar Es muy buen jugador Ahora se lo voy a halagar El árbitro tomó la decisión correcta Lo está haciendo muy bien Lo valoremos sobre él Esto me cuenta de sus esfuerzos Juego bien Marti A lo que entró, eh Lo poco que jugó Marti Entrando ahí Juego bien Vale Pues vamos a ver Si el Shows Anton Y el Sobre todo Que es el equipo rival Del City A ver si sale aquí No Son puros partidos Del extranjero Y amistosos Además Quiero ver Venga Dime que el Lucas El Mierda ganó el City Mierda Pues nada Pues nada Volvemos a Bueno Ahora mismo seríamos segundos Faltería por jugar el Liverpool Pero ha ganado el City Que pena Que pena Señores Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Hasta la próxima Mierda Mierda